El origen es muy interesante porque esto es una leyenda finlandesa que el escritor francés Eduard Lavage hace un cuento de la leyenda. Entonces cuando José Martí, que es el héroe nacional cubano, está buscando temas para una revista para niños que se llamó La Edad de Oro, que la redactó y la publicó en Estados Unidos, todos los cuentos de la revista son de Martí, menos dos. Uno es Meñique y el otro es El camarón encantado. Este cuento originalmente se llama Pulgarcito, pero cuando Martí lo va a publicar en La Edad de Oro ya había salido un Pulgarcito de Perrol y una Pulgarcita de Hans Christian Andersen. Y entonces decide ponerle Meñique. Bueno, parte de una ilusión que teníamos, perseguida desde hace tiempo, de intentar hacer un largo de animación. Para consolidar esto, pues a raíz de un viaje que realiza mi socia, Mamena a La Habana, nos proponen los problemas que estaban teniendo para llevar a cabo esta producción que ya estaba iniciada y decidimos subirnos al carro. Meñique ha sido posible gracias al gran tejido técnico que existe en Galicia. Galicia ha sido pionera en Europa en animación 3D. Eso nos permite hoy en día contar con profesionales en nuestro equipo que ya han realizado cuatro, cinco, seis o siete incluso películas de animación que muy poca gente en otras regiones lo puede decir. A dobraxe consiste fundamentalmente o exclusivamente en imitar, o mellor que poidas, as voces do original e traizoar o menos posible a obra original. Normalmente, pues, é muy agradecido doblar unha película de animación porque é unha festa, sempre é unha festa, porque sempre son películas fantásticas, películas para nenos, casi sempre. Vives historias que non vives habitualmente nunha película de ficción. Entón, sempre é moi agradable. Mi media naranja es nada más y nada menos que la princesa. ¿Qué? Mi media naranja es nada más y nada menos que la princesa. ¿Qué? No me digas que no la conoces. Hola, soy Javier Rey, soy la voz en castellano y en gallego de Meñique. Princesa, y estamos aquí celebrando nuestra boda. A ver, ¿ya te has imaginado la escena? Ahora el cura dice. Los declaro marido y mujer. Y la gente empieza. El beso, el beso. ¿Qué hago? Me agacho para besarte. O te cargo y te beso. Hola, soy María Castro y soy la voz de la princesa ladrona, Rocío, en la versión gallega y española de la película Meñique. ¿Qué es esa cosa? La ladrona. ¡Guardias! ¡A mí! ¡Cállate, idiota! ¡Mir! ¡Cállate, idiota! Ella largalada también. ¡Cállate, idiota! ¡Ah, mi instinto malvado! Me dice que debo seguir a esa mujercita. Hola, soy María Pujalte y yo soy la voz, tanto en castellano como en gallego, de la bruja Barucha de Meñique. Bueno, tanto Chuso como Rocco han aportado a las canciones de Silvio un toque personal que de por sí a lo mejor las canciones, siendo lo que son y siendo el compositor que es Silvio Rodríguez, que imprime en todas sus canciones, en sus composiciones, en sus letras, algo tan identificativo. Porque además tú escuchas algo y dices, esto me suena a Silvio Rodríguez, efectivamente. Sin embargo, Rocco ha hecho una interpretación de esas canciones que las ha llevado a un nivel donde aparentemente no podía llevarse y las ha llevado a terrenos a lo mejor un poco más jazzísticos o un poco más popo, música un poco más moderna. Un día llegará mi otra mitad al borde de los sueños y me acompañará a remontar las cumbres del amor. El día más común de pronto la veré, pero no sé si aún la reconoceré. ¿Quién es, cómo será, el ser del que seré la otra mitad? ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo no?